A pesar de lo agradable que es pasear por el parque, en cuanto podemos, bajamos hasta el cauce, como es nuestro deber. El cauce es de hormigón y profundo, y con una acequia en medio. Es el único cauce que pasa por el centro antiguo de una ciudad, y lo cruzan ocho puentes y dos pasarelas peatonales. Como hemos nombrado ya en múltiples ocasiones, Elche era el dueño y señor de las aguas del Vinalopó. Por ello, tomó diversas fuentes e hizo obras hidráulicas tremendas, que ya hemos visto. Actualmente, el agua para el abastecimiento de esta gran urbe proviene de la mancomunidad de canales del Taibilla, mediante 12 tomas provenientes del canal de Alicante. También llega agua del pozo de la finca de los frutales en Villena, a través de un canal de casi 50 kilómetros de longitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!